Buenos días alumnos del tercero de nivel secundario del Colegio Santa Helena. Les habla el profesor José Solarte. El día de hoy en el curso Historia Universal estudiaremos la Revolución Francesa. Vamos a ver la primera lámina. Entonces decimos que la Revolución Francesa fue un conflicto socioeconómico que se dividió en varias etapas violentas, que estremeció Francia y otros países de Europa que participaron a favor y en contra del sistema que gobernaba llamado Antiguo Régimen. La Revolución Francesa, entre 1789 a 1799, significa el derribo del Antiguo Régimen, dominado por la monarquía absoluta y la aristocracia. Se da la implantación del liberalismo dominado por la burguesía. En el transcurso de 10 años de Revolución, Francia experimenta profundas transformaciones a todos los niveles. Nivel político, la monarquía absoluta dejó paso a una monarquía constitucional y esta a una república liberal de tipo moderado, salvo el paréntesis radical del gobierno Jacobino. A nivel socioeconómico, impulsando por el cambio político, Francia inició camino hacia la industrialización moderna y el establecimiento de la sociedad burguesa. Pasemos a ver la siguiente lámina. Las causas de la Revolución Francesa. Desde 1760 había malas cosechas que provocaban el arse del precio de los alimentos y el descontento popular. La burguesía se mostraba descontenta ante su marginación política para solo los privilegiados. Podrían ostentar cargo y disfrutar de reconocimiento social. Además, la monarquía estaba sumida en una crisis financiera profunda, provocada por los gastos elevados del Estado y de la Corte. El movimiento de ilustración. Los antecedentes. Tenemos tres tipos de antecedentes. De tipo político, social y económico. Es preciso destacar que Francia se encontraba en una profunda crisis económica y social. ¿Qué podemos decir de los antecedentes políticos? Francia se encontraba gobernada por la monarquía absoluta, en ellos se encontraba todo el poder del Estado y solo ellos eran quienes tomaban las decisiones. Este sistema político en Francia creó un gran malestar entre la población por las desigualdades sociales que veían, que se veían y los privilegios que obtenían algunos pocos. La población se encontraba oprimida, el rey era quien decidía todo, qué libros leían, qué periódicos existían, los impuestos, entre otras cosas, y todo esto sin consultarlo con nadie. Solo él tomaba las decisiones, lo que llevó a que la población se rebelara en contra del Estado. Vamos a ver la siguiente lámina. En lo social, existe claramente en Francia una desigualdad de clases sociales, ya que la población está dividida en tres. Por un lado se encontraba el clero y la nobleza, quienes gozaban de grandes privilegios, y por otro lado estaba el Estado, llano, siendo menos privilegiado, y los encargados de pagar los impuestos. Vamos a ver antecedentes económicos. El pago de impuestos, era el Estado llano quien debía hacer cargo del pago de impuestos, mientras que el clero y la nobleza no asumirían ningún impuesto. Monopolio de las tierras, era la nobleza y el clero los únicos que podían sacar provecho y beneficios de las tierras. Caía el comercio en Francia, Francia contaba con pocos medios de producción, además existían muchos impuestos aduaneros, para quienes querían comercializar productos. Lo que se convertía en traba a la hora de realizar intercambios comerciales. Eso sin mencionar los bajos salarios y la poca libertad en la agricultura. La monarquía tenía enormes gastos, y para solventar estos gastos usaban el dinero del Estado. Pasemos a la siguiente lámina. Hubo un movimiento bien importante dado en la Revolución Francesa, que fue la Ilustración, conocida como el Siglo de los... El Siglo de las Luces, fue un movimiento intelectual europeo. Este surgió en Francia en el siglo XVII, y su principal característica, o la principal característica de esta corriente, de pensamiento fue defender el uso de la razón sobre el de la fe, para entender y solucionar los problemas de la sociedad, a través de la unión de escuelas de pensamiento filosófico, sociales y políticas. Los iluministas buscaron extender la crítica racional en todos los campos del saber humano. Esto ha sido todo el día de hoy, en el curso de Historia Universal, esperando verlos en una próxima clase.